Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés viendo estos videos. Yo soy Ramón Gallardo, muchos me conocen como Don Calanchoe, soy un orientador de la salud natural. Esto es, que me dedico a enseñar cómo puedes tener una mejor salud y cómo por medio de las plantas, cómo por medio de la madre naturaleza puedes sanar tu vida. Ese es el único fin de este canal, es el único fin que tengo el poderte ayudar. Y ahorita vamos a encontrar, vamos a iniciar esta serie de videos que se llama el botiquín herbolario. Es una serie de plantas que son indispensables tener y que no deben faltar en nuestra casa para tratar la mayoría de los padecimientos más comunes que podemos encontrar en nuestro hogar. En esta ocasión vamos a hablar de la albahaca. ¿Cómo vamos a poder utilizar el albahaca en infusión? ¿Qué diferencia, vamos a aclarar del inicio, qué diferencia hay entre un té y una infusión? El té lleva azúcar y la infusión no lleva azúcar. Nosotros hablamos mucho de no consumir el azúcar, porque el azúcar te trae, es muy tóxico para tu organismo. Entonces si quieres endulzar la infusión de albahaca, puedes utilizar la stevia verde, no utilizar stevia blanca, una stevia que sea blanca, no es natural, no va a ser bien a tu salud. O endulzar con un poco de miel. El albahaca es un, si empezamos a hablar, nos ayuda a evitar las digestiones pesadas. En infusión nos ayuda a aliviar lo que son dolor de cabeza, cefaleas, nos ayuda a evitar los problemas del estrés. También nos va a ayudar, bueno, el albahaca es de la familia de las labiáceas, se caracteriza por unas hojas ovaladas, flores en ramillete, color blanco y rosáceo. Aquí tenemos algunas florecitas, vamos a darle vuelta. Vienen aquí moradas, estas son ya las flores. De ellas vamos a poder obtener dentro de poco tiempo ya las semillas y poder seguir propagando las plantas. Te recomendamos que puedas conseguirlas cuando ya están, que tengan semilla y promueve que se produzca la semilla por medio de abonos orgánicos para que la puedas estar propagando constantemente. Se le atribuyen propiedades curativas. Dentro de las propiedades curativas que se le atribuyen a esta planta, la albahaca, es que es antibacteriano, es antiinflamatorio y antiespasmódico. Quiere decir que evita los espasmos, evita, mata lo que son las bacterias y también nos ayuda a quitar la inflamación. Es rica en aceites esenciales antioxidantes, esto es, que ayuda contra los radicales libres que andan vagando por nuestro cuerpo y tiene compuestos nutricionales que dan gran beneficio a la salud. Muchos han utilizado el tratamiento de la albahaca, es muy conocido, es el principal, uno de los principales plantas que debes tener en tu botiquín herbolario. No debe faltar en tu botiquín, porque, bueno, por las ventajas que te hemos dicho ahora. Uno de los grandes beneficios que podemos encontrar en la albahaca, primeramente es para cuestiones respiratorias. Para cuestiones respiratorias nos va a ayudar, te dije que era antibacteriano, entonces nos va a ayudar a proteger nuestro sistema respiratorio de esas virus, de esas bacterias, de esos hongos que puedan llegar. Es depurativo, es antiinflamatorio y nos ayuda a limpiar todas las vías respiratorias y a remover las toxinas que causan las enfermedades en las vías respiratorias. Cuenta con un efecto espectorante, esto es, para sacar las flemas, sacar esa acidez que hay en tu sistema respiratorio. Vas a ayudar a aliviar, a movilizar flemas, para aliviar bronquitis, asma, sinusitis, nos va a ayudar muy bien. Y en los casos de un resfriado, en los casos de una gripa, nos va a servir muy bien una infusión de albahaca. Nos va a ayudar también a proteger lo que son los riñones. En el área de los riñones tiene una función diurética. ¿Qué significa diurética? Que ayuda a, que promueve el orinar, promueve el que se limpien todas las vías urinarias. Eso ayuda también a desinflamar todo lo que son las vías urinarias. Y como es antibacterial, si llega a haber alguna infección en las vías urinarias, nos va a ayudar muy bien el albahaca. Nos ayuda a optimizar la función de los riñones para evitar el desarrollo de infecciones y problemas de insuficiencia renal. Disminuye los casos de padecer cálculos y enfermedades crónicas de los riñones. Y también nos va a ayudar a facilitar la eliminación de bacterias por las vías urinarias. Otra función que vamos a encontrar va a ser que nos va a ayudar a controlar el estrés. Nos va a ayudar en el sistema digestivo. Nos va a ayudar con muchos agentes que tienen antiestrés. Y nos ayuda porque ayuda a segregar lo que son las endomorfinas. Las endomorfinas nos ayudan a bajar los niveles de estrés. También nos va a ayudar a inhibir el efecto oxidativo. El efecto oxidativo que son los alimentos que producen la acidez. La albahaca nos va a ayudar a evitar esa oxidación que nos produce todos los ácidos en nuestro cuerpo. Y por lo tanto va a tener un funcionamiento más óptimo nuestro cuerpo. Nos va a ayudar para cuestiones de infecciones bucales. Podemos masticar una hoja y toda la sustancia, los principios activos en nuestra boca. Nos va a ayudar a prevenir infecciones. Nos va a ayudar a matar lo que son todos los microbios. Y va a crear una barrera protectora contra gérmenes que provocan infecciones y enfermedades de la boca. Y nos da una limpieza más profunda. Nos va a ayudar también para dolor de cabeza, para migrañas, cefaleas. Tiene principios activos antiinflamatorios. Y tomando la infusión nos va a ayudar para eliminar todos esos dolores por la tensión, por el estrés. Y nos va a ayudar a la oxigenación. A que haya mayor flujo sanguíneo en nuestro cerebro. Con esto se va a oxigenar mejor nuestro cerebro. Y nos va a ayudar a bajar los niveles de estrés, a bajar los dolores de cabeza. Previene el envejecimiento prematuro. Esto es por su alto contenido de flavonoides y taninos. El té de albácar o la infusión de albácar nos va a ayudar para prevenir el daño celular. El que las células se vuelvan, envejezcan. Y los tejidos los va a hacer que se fortalezcan. Porque como habíamos dicho que era antioxidante. Va a ayudar a que los radicales libres no hagan daño en nuestro cuerpo. La otra opción también, otro beneficio que tenemos del albácar es la digestión. El tomar una infusión de albácar nos va a ayudar a digerir adecuadamente. Pero también nos va a ayudar a que la flora intestinal. Aquella dentro de la flora intestinal hay benéfica. Y hay aquella que no es benéfica. Entonces va a promover que la flora bacterial benéfica se reproduzca sanamente. Y regular, pero porque se regula principalmente el pH del estómago. Haciéndolo alcalino. Esto nos va a ayudar a evitar excesos de gases. Las flatulencias. Nos va a ayudar a evitar la inflamación. Nos va a ayudar a impulsar que los desechos de nuestro sistema digestivo. Las heces fecales sean eliminadas de una manera más óptima. Y nos va a ayudar también, como último, nos va a ayudar contra la inflamación. Y podría, del sistema digestivo y en general de nuestro cuerpo, nos va a ayudar a eliminar la inflamación. Y puedo agregar otro que también es muy útil en los casos de cólicos menstruales. Nos va a ayudar muy bien en una infusión de albahaca. Nos va a ayudar a evitar esos tan dañinos y que son tan molestos los cólicos menstruales. Bueno, por ahorita creo que hemos hablado algo de la albahaca. No sé si conozcas otros beneficios de la albahaca. En la parte de abajo, dinos qué otros beneficios encuentras tú en el albahaca. Vamos a hacer que esto se haga dinámico. Que tú también puedas aportar. No solamente nosotros aportamos. Tú también ayúdanos. Danos de tus conocimientos. Recuerda, soy Ramón Gallardo. Me conocen como Don Calanchoe. Recuerda, en este mundo venimos a ser felices. No tiene caso vivir nuestra vida amargados. Si lo que estás haciendo no te hace feliz, cambia. Empieza a hacer aquellas actividades que en verdad te hagan feliz. Recibe mil y un bendiciones. Nos vemos en el próximo video de esta serie. Suscríbete al canal. Mil y un bendiciones.